Hoy damos la bienvenida, como nuevo jugador del Real Madrid, a Arda Vila. Querido Arda, tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Desde hoy eres jugador del Real Madrid. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Con apenas 18 años ya cumples uno de los grandes sueños de tu vida. Llegas al Real Madrid, que es el club de las 14 Copas de Europa. Muchas de ellas las has visto conseguir como tantos jóvenes alrededor del mundo en los últimos años. Has crecido viendo cómo se conseguían estos triunfos. Y estoy convencido de que has soñado con levantar esos títulos. Aquí te darás cuenta rápidamente que todo eso se consigue porque por encima de todo están los valores de nuestro club. Valores que han hecho posible que la historia del Real Madrid sea única a lo largo de nuestros 121 años de vida. Tú has visto al igual que tantos millones de niños cómo se producían las grandes remontadas y cómo se conseguían esas Champions, que ya forman parte de la leyenda del fútbol.